¡Hey! ¿Qué onda Collectors? ¿Cómo están? Hoy vamos a revisar la figura del mítico ninja blanco Storm Shadow de la franquicia de G.I. Joe de la marca Hasbro de su línea Classified Series y vamos a comenzar Bien Collectors, tenemos este empaque bastante bonito donde podemos ver la figura y todos sus accesorios de este lado tenemos una imagen del personaje muy al estilo cómic en la parte de abajo tenemos el nombre de G.I. Joe, Classified Series, Storm Shadow y del costado derecho vemos este arte que continúa, se ve bastante padre del otro costado tenemos las insignias que representan las cualidades de este personaje en la parte de atrás tenemos este arte muy muy bonito donde vienen todos los personajes tanto de G.I. Joe como del grupo criminal Cobra y la verdad es que está muy padre como para tenerlo en un poste grande pegado en nuestra pared y bien Collectors, ahora sí pasemos a sacar la figura y bien Collectors, así es como viene nuestra figura protegida por dentro en este blister y aquí ya podemos ver todos sus accesorios pero vamos a sacarlo para verlo a todo detalle ya tenemos a Storm Shadow aquí afuera y todos sus accesorios y déjenme decirles Collectors que la figura está espectacular pero primero vamos a ver todos sus accesorios tenemos sus míticas espadas como podemos ver una es más larga que la otra pero tienen el mismo diseño así que solo les voy a mostrar una a detalle como logran ver ahí el mango de la espada tiene el esculpido de una cabeza de una serpiente vemos que la agarradera está muy bien esculpida tiene mucho detalle solo que es todo en color negro y ya la navaja o la hoja de la espada también tiene buen detalle ahí se puede ver y también un color muy bonito metálico entonces está muy muy padre la espada las espadas después tenemos estos dos accesorios que básicamente es el mismo es un capuchón solo que este así se le puede colocar a la figura y este es para simular que ya se lo ha quitado hacia atrás y tiene un buen esculpido y de hecho Collectors no sé si se alcanza a ver ahí pero tiene una buena texturización se puede ver que no es totalmente lisa sino que tiene así como cuadriculado o sea el efecto de tela más aparte pues las arrugas vean que natural se ve muy bien incluso aquí se ve como desgaste o este ya destruido tenemos este arco con un estilo bastante moderno que está muy padre el esculpido vean también todos esos pequeños detalles aquí tenemos pintura roja donde está la cuerda muy muy buen esculpido también nos incluyen una flecha funcional que es toda en color negro y las plumillas de aquí si está pintado en rojo y por último Collectors nos incluyen este accesorio que básicamente son tres en uno es un solo esculpido viene todo junto y es el portaflechas muy muy bien esculpido ahí lo pueden ver diferentes texturas aquí tenemos el logo de Arashikage vemos que también trae las flechas que aunque son esculpidas y no son funcionales pues se ven bastante bien aquí tenemos un pequeño orificio para colocar la flecha que si es funcional y también como podemos ver Collectors tenemos aquí los porta las porta de espadas que como ya dije todo esto viene unido incluso por dentro vean que no se va a ver al colocárselo a la figura pues también tiene esculpido y tiene este clip que se ancla en la espalda de la figura y ya por último y aparentemente menos importante tenemos esta doble cintilla que es para complementar el cinturón de la figura solo que digamos que es movible para darle mayor dinamismo y vemos que aquí tiene el orificio para colocarse en el cinturón y ahora pasemos a ver la figura y para eso vamos a hacerle un acercamiento vamos a empezar por el rostro vean que bien pintado está vean esos ojos tan naturales pueden verlo excelente detalle también aquí podemos ver la máscara como tiene el diseño clásico que parece como una pelota de béisbol vemos aquí las costuras llegan hasta atrás estas arrugas para darle más naturalidad estas costuras de aquí abajo que digamos que termina una máscara y aquí abajo empieza lo que sería el protector de boca con diferentes texturas aquí también vemos las arrugas vean que padre se ve que natural incluso vemos una cicatriz aquí que buena figura bajamos ya al cuerpo y lo primero que nos llama la atención es su cinturón táctico vean estas relieves que le dan como de piel y acá es otra wow wow y aquí tenemos la hebilla incluso como pasa tenemos los shurikens o estrellitas como les llamamos en mi tiempo y bueno aquí atrás tenemos el orificio donde se anclan el resto de los accesorios y aquí quiero que vean en la tela se puede ver como le hicieron el efecto de las de los tejidos de la tela y eso que es la parte de atrás y en lo que serían las mangas vemos como están rotas se puede ver para lucir esos brazos y vean nada más que detalle y esta tecnología pinless donde ya no se muestran las articulaciones y se ven más natural vean que bien esculpidos están los músculos en este caso el tríceps incluso en el codo le ponen aquí como que unas arruguitas bíceps y llegamos a lo que es la armadura del antebrazo podemos ver que es como una protección dura externa y por dentro vemos que tienen aquí estas vendas incluso le dieron efecto de sucias y ya las manos es donde tenemos un poquito menos detalles tiene la protección blanca de hecho esta también no tiene mucho detalle estaría bien aplicarle un wash y pues tenemos que supuestamente es guante pero si se ve como que muy plasticosa las manos es lo que menos me gustó de esta figura y es medio guante por así decirlo ya que trae descubiertos estos dos dedos y bueno regresamos a lo que es la parte del torso buen esculpido aquí donde se cruza la playera tenemos otro cinturón y también tenemos los mismos detalles en diferentes texturas o materiales la hebilla vean nada más vean nada más aquí es donde se ancla la doble cintilla y bajamos a el pantalón e incluso aquí abajo podemos ver que trae otro cinturón ya es todo en blanco pero se entiende que trae varios cinturones para acomodarse todos los accesorios vean la textura del pantalón también es táctico es decir tiene ciertas protecciones vean los tejidos de la tela las arrugas igual aquí ya tenemos la tecnología pinles para que no se vean las articulaciones y vemos que bonito acabado que bonito esculpido para simular la tela y llegando a las pantorrillas tenemos de nuevo este esculpido simulando las vendas pero que bonito color de suciedad que natural se ve y ya llegamos a los zapatos que también están muy bien esculpidos y vemos aquí las divisiones de los materiales y las suelas todos en negro con esta mítica doble punta de ninja incluso aquí tenemos las suelas y bueno algunas letras muy buena figura y bien colector ya lo tenemos colocado con todos sus accesorios la verdad es que es una figura muy muy bonita vean nada más como luce y como cambia también su personalidad con esa capucha y pues nos da esa opción de tenerlo de las dos formas a mi personalmente preferiría dejarlo sin la capucha pero vean que bien se ve y ahora vamos a hablar de las articulaciones en la cabeza tenemos doble articulación del cuerpo al cuello y del cuello a la cabeza nos da un rango bastante natural en lo que es los hombros bueno tenemos la articulación de mariposa que va bastante bien hacia delante hacia atrás giro en el hombro arriba hacia abajo corta en el bíceps tenemos una doble articulación de codo en las manos de esta figura todos los movimientos van únicamente de arriba hacia abajo ya que pues es espadachín y pues le va mejor esta movilidad hacia arriba y hacia abajo en el torso tenemos una articulación de bisagra en la parte alta y en la parte de abajo tenemos una ball joint que le da bastante naturalidad hacia los costados y hacia adelante y hacia atrás tenemos la articulación de la ingle que desciende para mayor rango de la pierna giro en el muslo doble de rodilla corte en la pantorrilla que se complementa perfectamente con la articulación del tobillo que gira y va hacia arriba y hacia abajo así que tenemos una figura totalmente articulada y muy estética bien collectors hemos llegado al final del video review y no me queda más que decirles que es una figura asombrosa muy muy bien hecha estética y articuladamente también me atrevo a decir que aunque no seas fan de Gia Joe estoy seguro que conoces storm shadow y te deberías de hacer esta figura de lo buena que es y bueno collectors gracias por haber visto el video no se olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el próximo video gracias